La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEP, anuló las elecciones de los municipios de Mazapiltepec de Juárez y Tepeo Juma, donde habían sido declarado ganadores Miguel Pérez Cuellar, de la coalición Pan Movimiento Ciudadano, y Daniel Gerardo Dominguez Alarcón, del PRI, respectivamente. Este lunes 15 de octubre, ambas figuras rendirían protesta como titulares de los ayuntamientos, pero en un análisis de los magistrados del máximo tribunal electoral del país, se indicó que, por factores como el robo de urnas, las elecciones del pasado 1 de julio no garantizaron certeza a los ciudadanos. Te puede interesar, AMLO no puede escoger a capricho proyectos, para la Sala Regional Ciudad de México explicó que, como antecedente para el caso de Mazapiltepec de Juárez, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, TEP, validó la anulación de una casilla por haberse vulnerado el principio de certeza. Dicha casilla corresponde al 30.4% de las personas inscritas en la lista nominal del municipio mencionado, por lo que perdió certeza la elección. Hay que recordar que, las otrora candidatas de los partidos Compromiso por Puebla y PRI, Gabriela Marina y Mayak del Rosario Rodríguez, denunciaron que, tras haber ocurrido el robo de un paquete electoral, el Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado, IE, lo contabilizó en los resultados finales, por lo que ambas impugnaron los mismos. En el caso de TEP o Juma, el estudio de los magistrados apuntó que se vulneró la certeza del contenido de los paquetes electorales. Así, al haberse dejado sin efecto el 50% de las secciones del municipio y el 40% de las casillas instaladas, se supere al requisito legal para proceder a la anulación de la elección, se explicó en un comunicado. Como dato relacionado con la elección en TEP o Juma, tras el 1 de julio, pobladores acusaron al PRI por incurrir en irregularidades como operación de la autoridad vigente y posesión de boletas falsas, dieron a conocer medios informativos.